Con un conmovedor discurso por parte del presidente del gobierno parroquial de Cotundo, se realizó la entrega de becas estudiantiles a 200 familias con escasos recursos de varias comunidades de este sector. Para el gobierno parroquial de Cotundo, primero está la gente pobre, primero está la gente que no tiene posibilidades económicas para seguir estudiando. A ustedes, mis estimados estudiantes, a ustedes, mis queridas mamacitas, mis queridos padres de familia, decirles que en esta ocasión nosotros, como gobierno parroquial de Cotundo, y siempre preocupados por la situación económica que viven nuestras familias todos los días, habíamos decidido seguirles apoyando. Los padres de familia se mostraron agradecidos debido a que este aporte cambia la realidad de muchos niños y jóvenes que no contaban con recursos para iniciar el año lectivo. Para que de aquí salgan con felicidad que ustedes van a recibir, poco que sea, pero sea un beneficio grande para todos. Se entregó a los beneficiarios un ticket para que puedan canjearlo en útiles escolares. El objetivo es garantizar estas herramientas de estudio y, por ende, facilitar el acceso a la educación de los niños de la parroquia. ALI TV, la Televisión Pública de Napo.